En Barranca Bermeja no para el aumento de casos positivos de COVID-19. Al corte de este jueves 4 de noviembre fueron notificados 38 nuevos casos en 17 mujeres y 18 hombres. 16 personas lograron recuperarse y por sexto día consecutivo no se presentaron fallecimientos a causa de esta enfermedad. En total, a la fecha se registran 322 casos activos de COVID-19. En solo 8 días se han notificado 111 contagios nuevos, pues el pasado viernes las cifras solo eran de 211 personas que portaban la enfermedad. 13 personas permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 15 están hospitalizados, 294 se recuperan en sus casas y 834 las muertes que han sido reportadas. El aumento de casos encienden las alarmas en las autoridades, el llamado que hacen a la comunidad es para que asista a los puntos de vacunación, ya que se acerca el cuarto pico por época de fin de año, guardar el distanciamiento social y usar los elementos de bioseguridad.